Hemos tenido un reclamo sectorial de camioneros que lamentablemente se presentó originalmente como una cuestión de la paritaria porque hay que recordar como ha sido la secuencia de esto después quedó desenmascarado que no tenía nada que ver con la paritaria sino que intentaba hacer un planteo político y a ser quedó en claro que era un planteo político de un sector, de los trabajadores lamentablemente un discurso con algunas expresiones fuera de lugar hacia la democracia y hacia la presidenta pero bueno, quedó en claro que era un sector muy minoritario y que el conjunto de los trabajadores sigue acompañando este modelo Este gobierno en una circunstancia internacional muy complicada mire, hasta los que éramos más pesimistas las cosas están yendo peor en el mundo de lo que esperábamos y en unas circunstancias muy complicadas del mundo tenemos una presidenta con un liderazgo que viene logrando que la Argentina siga habiendo aumentos de sueldos, que se preserve el trabajo argentino que se cuide la producción de nuestro país yo creo que había que preguntarle a Moyano por qué ese cambio y bueno, y qué intereses se le está representando hoy Lo que se intentó con toda claridad fue extorsionar y usar de rehén al resto de los argentinos primero con el tema de los transportes de caudales después con el tema de lo que tenía que ver con todo el sector camioneros generalizándolo a todo el sector de camioneros pero ayer tuvimos una jornada en la cual bueno, el conjunto de los trabajadores fue a trabajar el país funcionó con normalidad seguimos llevando adelante una Argentina que como decía antes, en un contexto internacional muy complicado nuestro país sigue con un camino muy firme que marca la Presidenta y creo que fueron fuegos de artificio de un planteo eminentemente político que ya no se entiende muy claramente a qué sectores representa uno desmenuzando el discurso encuentra expresiones que encuentra también en los medios concentrados en sectores de los más poderosos de la Argentina entonces fue un discurso muy vago en este sentido es muy importante que todos los que tienen responsabilidades políticas cuiden los recursos esto no es solo discurso esto no es solo sacarse una foto sino que hay que todos los días trabajar en la administración que por ahí no tiene tanto glamour como sacarse una foto pero en definitiva es lo que le llega al conjunto de los ciudadanos y eso es lo que hace la Presidenta cuidar la plata de los argentinos cuidar el trabajo de los argentinos porque si no, todo lo tiene que determinar resolviendo ella y el gobierno nacional porque en definitiva si vienen gobernadores, piden fondos, piden fondos, piden fondos bueno, tienen que administrar cuanto más grande la provincia tiene que ser mejor la administración justamente de esto se trata ¿no? Gracias por ver el video.